Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva semana Apple 5x1 y a un vídeo que para nosotros es una nueva etapa porque hoy lunes comienza varias cosas nuevas que traemos para el proyecto y también evidentemente hay algunos cambios dentro de nuestra estructura. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Con ganas de ver las nuevas novedades. A ver, hay que decir, no es una nueva temporada como tal, es una nueva etapa que comenzamos pero no queremos venderlo como una nueva temporada porque tampoco lo es así. Y quizás la primera gran noticia, pues bueno, es la marcha de Carlos. Nuestro Carlitos. Los que nos seguís en redes sociales supongo que ya visteis el fin de semana, el viernes sobre todo, que hicimos oficial su marcha. Carlos llevaba ya una etapa en la que estaba bastante agobiadete, sobre todo también por el tema estudios y demás. Bueno, básicamente por el tema estudios. Sí, básicamente por el tema estudios y bueno, hemos estado hablando durante todo este tiempo. Yo le dije que se tomara un descanso y bueno, finalmente pues ha decidido optar por abrirse camino, volar, como ha dicho él en Instagram. Y nada, desde nuestra parte pues evidentemente no podemos poner una cadena. Nos da mucha pena que se marche, evidentemente porque es un crack y es un gran tío, pero hasta aquí ha llegado esa aventura con nosotros. Lo hemos hablado, Fernando, concretamente muchas veces nosotros, en el canal de Apple 5x1. Lo bueno de que entre y salga gente es que es un canal muy abierto, con muchas caras, muchas colaboraciones, muchas ayudas y bueno, pues es un canal que como tal, pues es como un canal hotel, entre y sale gente y es normal. Cada uno deja su parte de huella. Carlos ha dejado una huella imborrable en nuestro corazón. Por supuesto. Y nada, desearle sobre todo que te vaya muy bien, que apruebes, estudia mucho. Carlos, porque como te voy a tontear por Instagram, te voy a coger el pelito y hacer a la cama. ¿Vale? Eso es importante, tómatelo en serio. Estudia. Que tu marcha, por lo menos a ti te merezca la pena. Correcto. Y sobre todo, como dice David, que te vaya muy bien, tanto en lo personal, pero también en lo profesional. Venga, los dos a la vez, un estudia. Estudia. Venga. Y bueno, tema Carlos aparcado, debemos respetar todos su decisión, nosotros y por supuesto espero que vosotros. Vamos a continuar, porque evidentemente también hoy vamos a intentar cambiar un poco la dinámica de nuestros vídeos. Como veis, hemos vuelto a un fondo que se usó a finales de año cuando yo no estaba, por cierto, os acordáis. Y queríamos darle un toque diferente también a ciertos vídeos que grabaremos aquí. Vais a ver ahora que se van a intercalar vídeos en mi nuevo estudio, que ya lo tengo prácticamente terminado y ya vais a empezar a verlo a partir de ahora más a full y también os lo enseñaré en algún próximo vídeo. Eso es. Y vídeos con este fondo, pero además con contenidos más centrados en la actualidad, porque al final, durante todos estos meses, nos hemos dado cuenta que es lo que más os interesa. Es lo que más os interesa, lo que más hemos detectado que os gusta, porque os gustan los vídeos de actualidad, sobre todo los vídeos de opiniones. Iba a ser muy centrados en Apple, pero muy frescos. Es decir, hemos detectado que son los vídeos como si estuvierais hablando con unos colegas, ¿vale? O estuviéramos aquí, que es lo que estamos... Además que Fernando es lo que más disfrutamos hoy yo. Evidentemente, cuanto mejor lo pasemos nosotros, mejor lo vais a pasar vosotros, porque eso se transmite. Y evidentemente hemos estado haciendo semanas de prueba, sacrificando el contenido de varias semanas para observar qué tipo de vídeos gusta más. Y evidentemente, noticias, rumores, expectación sobre vídeo reacción, opiniones y experiencias con productos. Incluso algunos reviews os han gustado mucho. Los 5x1 responde también. O sea, ese tipo de contenidos van a tener mucha importancia a partir de ahora en el canal. Y bueno, no quiero decir que no vayamos a hacer tops de apps ni cosas así. Evidentemente los vídeos de las betas todas y todo. Pero vamos a dar prioridad a lo que ya hemos detectado, que es lo que más os gusta. A teneros informados, sobre todo. Y también sabemos que os gusta una cosa muy importante que podéis escuchar siempre con auriculares, en cualquier sitio, en la calle, en el coche. Madre mía, Fer, cuando calleo, cuando hablamos de cerrar el podcast de que yo, madre de la que nos calló, ¿cómo podéis hacer esto? Elitistas... Se necesitaba un respiro, chicos. Se necesitaba un respiro. Esa fue la principal decisión por la que se tomó y se dijo que íbamos a dejar los podcasts. A mí me pilló cuando... Este señor estaba más para acá que para allá. Con el ataque de ansiedad. Entonces yo tenía que cortar algo. Y evidentemente elegimos el podcast. Correcto. Pero bueno, yo ya estoy bien. Por lo menos me veo mucho más organizado. Y evidentemente los podcasts regresan. Ahí está. Regresan. Además, hoy mismo, hoy lunes, habrá subido un programa cero, un programa piloto, en el que junto con Jaime Ortega, que es un nuevo colaborador del podcast. Muy bueno. Pues os vamos a ir comentando, digamos, lo nuevo. Es decir, el formato que va a tener el programa. Vais a ver, os resumo aquí. Vais a tener un programa todos los lunes de actualidad, presentado por Jaime Ortega, que tiene un bozarrón impresionante. Sí, señor. Sí, señor. ¿A que sí? Sí, sí. Bienvenidos a Apple 5x1. Tu podcast de información y entretenimiento sobre el mundo Apple. Hoy, con Fernando del Moral. Y hasta aquí el programa de hoy de Apple 5x1. Si te ha gustado, no dejes de valorarnos en iTunes con una reseña positiva. Nos ayudará a posicionarnos y a darnos a conocer a más oyentes. Me gustaría ver una foto. Un día cuando el podcast vaya cogiendo más fuerza, le invitaremos a darnos a dar una foto. Por supuesto. Y luego también, cada dos sábados, es decir, en formato quincenal, un programa de debate, charla, opinión, etcétera, conversación con un invitado, ¿de acuerdo? En el primer programa ha sido Sergio Navas de Isanacoda, así que este sábado vais a tener una charla de unos 40 o 45 minutos con Sergio Navas, en la que yo y él estuvimos hablando largo y tendido sobre ellos 11. En el próximo no será un invitado, serán dos amigos charlando probablemente de la conferencia de desarrolladores. De un tema de actualidad. Porque justo pilla, que el próximo podcast, son 15 días después, pilla el sábado de la semana de la WWWC. Eso es, que yo esperemos que esté ya en casa y no tengamos ningún problema. Sí, porque David va a ser papa en breve. Tiene ya la cuna ahí detrás de la cámara. De hecho la hemos tenido que sacar aquí, así que ahí estamos. Y luego otra novedad también que nos hace mucha, mucha ilusión. Fetén. ¿Eh? Fetén, vamos a dar un poquito de hype. Es una cosa que se nos ha pedido con insistencia. Yes. Entonces, cada vez nos demandan más que la página web de Apple 5x1 sea portable en dispositivos móviles porque les encanta verla en autobuses, les encanta verlas en trenes. Y había mucha gente que nos decía, pero ¿por qué no metéis las cosas chulas del sistema operativo iOS? ¿Por qué no usáis ese slider? Pues este señor se ha puesto ahí. Y bueno, que os cuente. Sí, bueno, hemos rediseñado la versión móvil de nuestra página web, apple5x1.com. Si os metéis desde vuestro móvil o tablet habréis visto que ha cambiado por completo el diseño y ahora es mucho más móvil. Es decir, podéis utilizar gestos para pasar entre noticias. Incluso es mucho más rápida. Cuando pincháis en un artículo, este se abre automáticamente. Incluso podéis pasar al siguiente haciendo swipes o regresando haciendo swipes hacia el otro lado. Funciona genial. Os aconsejo que os paséis por ella. Y la verdad que, como se dice, después de la tempestad viene la calma. O sea, después de todos los problemas que tuvimos con nuestras webs, ahora ya todo a vuelta a la normalidad. Y además aprovecho para deciros que todavía tenéis unos días por si queréis ser redactores. Hemos dejado un proceso de solicitud para que podáis echar la solicitud. Os dejamos el artículo aquí abajo para aquellos interesados. Y ya está, David. Que no es poco. Que no es poco, se te voy a decir. Ha sido una semana de muchas cosas. Muy movida. A ver la semana que viene, no sea más movida. Para mí a lo mejor hasta es más movida. La semana que viene estaremos con la pre-Keynote y tú estarás... Con la pre-pregnant. Post-pregnant, ¿vale? Exactamente, exactamente. Así que nada, chicos. Desde aquí, nada. Espero que os haya gustado el vídeo si habéis llegado hasta aquí. Y por supuesto que os suscribáis para no perderos nada de todo esto. Como siempre, ya sabéis que le ponemos el alma y el corazón a este canal. Así que vosotros os pedimos también, por favor, que nos deis... Si no estás suscrito, ahora mismo que dices, ¡qué maldad! Suscríbete. No te cuesta nada y para nosotros es un aliciente. Sobre todo si te ha gustado este vídeo, darnos un like. Si te gusta, todo lo nuevo que viene, por favor, darnos cariñito, nos contáis qué os parece, incluso qué más cosas podríamos meter. Claro, como siempre. Por supuesto, estamos abiertos siempre a cualquier sugerencia. Y nosotros nos vemos luego, porque evidentemente hoy es lunes, no íbamos a tirar el lunes solo con este vídeo. Luego nos vemos con el recopilatorio de noticias, porque también hay alguna noticia de la que tenemos que hablar en un ratito. Pero será luego, aquí en Apple 5x1, porque ya sabéis, yo soy Fernando. Yo soy David. Y prometemos hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!